¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al fantástico, siempre maravilloso, taller de bebidas donde os vamos a presentar algo nuevo para beber, un nuevo brebaje. Lo que vais a ver hoy aquí es algo muy especial y es algo muy especial por la sencilla razón de que tengo aquí un vino que lleva abierto ya más de una hora. Es lo que me recomendaron las personas que conozco en la zona de la que proviene el vino porque por lo visto se trata de un caldo bastante interesante, no es precisamente barato, ya os lo puedo asegurar y espero que esté cojonudo porque el dinero que uno se gasta en estas cosas. Tenemos aquí un vino tinto de Argentina y aquí lo tenemos. Su nombre es Viñalba, ahí está, y como la mayoría de estos vinos tintos de Argentina, al menos los más famosos a nivel internacional, pues viene de la zona de Mendoza. Concretamente este vino es un Valle de Uco y yo ya tuve ocasión de probar algún Valle de Uco, no concretamente este Viñalba, pero algún otro similar, Valle de Uco, en mi última visita a Argentina y os puedo asegurar que es fuerte de cojones, o sea, es un vino realmente duro, fuerte. Se aconseja aquí detrás en la leyenda, ya te dice que tienes que tomarlo con carnes potentes, carnes rojas potentes, y tiene un 14.5% de alcohol, que no es una tontería. Luego si me casco toda la botella voy a pillar una melopea muy interesante. Vamos allá, ya llevo un tiempo aquí respirando, es lo que me han recomendado, y ahora, pues, vamos a proceder. El color, fijaos, ya de por sí, no es un vino tinto rojo, ¿verdad?, como se suele muchas veces, es un vino negro, es una barbaridad esto. La verdad, no huele muy fuerte, yo, hay que decir que tampoco tengo un grandísimo olfato, porque mi nariz siempre está atascada, y más ahora en primavera, por culpa de las alergias, pero tampoco es excesivamente fuerte a la nariz. Vamos a ver. Sabéis lo que hacen los grandes catadores, ¿verdad? Pegan un trago, lo paladean y lo escupen. Estás tú, que con un vino tan cojonudo como este lo voy a escupir yo, ¿sabes? Joder, es una maravilla, está impresionante.